¿Cómo enviar mensajes de audio en iOS 16? Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a un nuevo video. Bueno, antes de empezar, quiero invitarte a suscribir a nuestro canal de YouTube pues para que veas más videos relacionados a este tipo de contenido. También quiero mencionarte que si aún no has actualizado tu iPhone con la versión de iOS 16 tranquilamente lo puedes hacer en la ruedita de configuraciones. Perfecto. Una vez dicho esto, pues entonces vamos a iniciar. Lo primero que tenemos que hacer es dirigirnos como tal a nuestro iMessage o mensajes. Entonces aquí vamos a buscar el chat en el cual nosotros deseamos como tal enviar el mensaje de voz. Entonces vamos a dar un clic en donde dice iMessage y aquí podemos escribir. Pero si nos damos cuenta, en la parte inferior hay varios íconos. Por ejemplo, aquí podemos observar todos. Y aquí la tercera opción dice audio. Entonces simplemente para enviar un mensaje de voz vas a mantener presionado este audio todo el tiempo que tú desees y luego de ello lo sueltas y ya se va a enviar el mensaje automáticamente. O a su vez pues también puedes aquí en la parte derecha presionar el micrófono que se muestra ahí en pantalla y automáticamente va a escribir pues por sí solo. Entonces eso sería básicamente todo. Espero que te haya servido de mucho este video tutorial. Si tú tienes tal vez alguna duda o pregunta, déjamela saber en la cajita de los comentarios. No olvides activar la campanita para que te llegue una notificación cada vez que subamos un video nuevo. Y pues sin nada más que decir, hasta la próxima. Gracias.